Bueno, ustedes saben que cuando uno escucha una buena noticia, ¿saben que hay una verajá? Yehigianu, Bekimano, Begianu, la semana C también es una verajá que se dice cuando uno escucha una muy buena noticia. Y si la buena noticia no es solamente para uno, sino para todos, se dice Barujatá, Yemelo, ¿qué no me lo jodan? Atob, que Dios es bondadoso y hace bondades. Es una alajá esto que acabo de decir. ¿Por qué lo digo esto? Por la liberación de los... Exactamente, porque hoy a la mañana cuando nos enteramos que habían liberado a dos de los secuestrados, la verdad que inmediatamente dijimos la verajá. ¿Está bien? ¿Liberaron a los asistentes? No, fue un rescate. Los tenían atrapados siempre en un hospital, que hospital de hospital nunca son hospital, pero se llaman hospital, pero no. Toda la guerra, todos los terroristas siempre están ahí. Y fue una operación de rescate y Barujatá, Yem, salvaron a dos. Uno se llama Fernando, ¿por qué se llama así? Fernando, israelí, porque son argentinos que viven en Israel. Argentinos que viven en Israel, se hicieron alí hace mucho. Otro Luis. Así que, a lo mejor también hay Sehut de esto de que a Milei le gusta la Torah y todo esto, que justo esta semana vino Milei y ahora rescataron a dos argentinos que estaban surquestados. A todos, como que todos se unen, ¿no? A Yem trae la bendición. A todos, si esa noticia buena es algo de que para unos, y si es para todos, a todos, ve a metir. ¿Se dice cuando uno está en plena alegría de algo? Pero si es alegría así, él la podría decir. Pero normalmente se dice en el momento, pero verdad, a veces la alegría dura mucho, se puede decir. Está bien, o sea, la laja es esto, que uno recibió una noticia de mucha alegría, se dice la verdad. También hay, hay ver a Hot por tristeza, ¿no? Como Diana Emmett, ¿no? Cuando se falleció en Diana Emmett. Pero siempre recordamos que todo viene de ayer, y ayer me queman, pero qué lindo una buena noticia así, que estamos, toda la guerra es para rescatar a los secuestrados, murieron cuantos soldados, y vos, por, ah, sacá ahora, por lo menos. Yo cuando hoy estaba hablando con un familiar, le digo, eh, por fin Barujayem, me hay liberado, eh, 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 liberado, bueno, le dije, dos secuestrados ya están en nuestras manos. Entonces me pregunta, ah, ¿los entregaron? ¿Qué los entregaron? No entregaron nada, los rescatamos, Barujayem, que los rescatamos. Así que, bueno, es una buena noticia, ¿no? Sí, bueno. Y se ve, vieron la fotito, que está la foto de él, con las dos esposas, ¿entiendes? O hermanas o esposas, no sé. ¿Y hace el video cuando se encontró? Ah, el video no lo vi todavía, ¿ya está el videito? Wow, tremendo. Bueno. Así que Barujayem. Barujayem, Barujayem, Eloenum, Melejaonam, Yacol, Niabibaro. Sobre un codillito, un código, eh, ay, sí, sí, ya estamos grabando, ¿no? Estamos, le dije, no. Estamos grabando. Sobre el código. Esa es una pregunta la tradición pasada. Bueno, digo el código y me decís. El código de la Perayá también, que tuvo que ver con Parayá Mishpatim, ¿se acuerdan que dijimos cuáles eran las palabras del medio del libro? Las palabras del medio, de todo el libro, de todo el libro de Yemot. No sé si... Todo el libro de Yemot. Las palabras del medio son Ani Elohim. Tremendo, ¿no? Que es Ani Elohim. Yo soy Dios. Y me parece genial porque es todo el tema del libro. O sea, es todo el tema de la Torah, pero es todo el libro Yemot. Porque todo el libro Yemot, ¿qué es enseñar? Enseñar que yo soy Dios. Las diez plagas, ¿se acuerdan? Para que sepan que yo soy Dios. Y en los diez mandamientos, la revelación de Dios. O sea, tengo dos históricamente. Ahora voy a repartir unas hojitas que tienen los temas y las misbots también de la Perayá. Pero Ani Elohim significaría tanto la salida de Egipto como la entrega de la Torah es Ani Elohim. ¿Se entendió? Ahora nada más, algo más que voy a agregar. Si agarramos todas las palabras del libro, ¿no? Ani es la última de toda la primera parte. Y Elohim es la primera. ¿Me siguieron? O sea, como que Ani, yo, es la última. Y Elohim, Dios, la primera. ¿Hay algún mensaje oculto? ¿Por qué Ani último y por qué Elohim primero? Ani es yo. Es el, lo que tiene que ser, el ser humano tiene que ser humilde. ¿Está bien? O sea, el Ani no. Encima, en toda la realidad Dios, vos, ¿qué somos nosotros? Somos, como dijo Moshe, ¿qué somos nosotros? Entonces, el Ani, el yo, viene último. ¿Y cuál es la palabra que debe pedir primero antes que todo siempre? Elohim. Por eso, Ani es la última palabra y Elohim la primera. ¿Se entendió? Un codiguito de la Perayá. Ahora la pregunta de Ael de la Perayá. A ver si no es complicada la pregunta. No, puede ser complicada también, pero bueno. En la Perayá dice que si ves que el burro de tu enemigo tiene una carga, ¿no? ¿Aplicas solamente para el tema de los burros? ¿O en qué sentido habla sobre cómo...? No, ahí cuando está hablando del burro y la carga que tiene, está hablando en el idioma de esa época, que normalmente también podría ser un carro o no. Ahí también tiene que ver con el animalito, pero ahí tiene que ver que a pesar que es el enemigo, a pesar que es una persona que no te llevas bien, no es enemigo, que lo ayudes. Entonces, yo digo que se aplica en todo concepto. Hoy en día también se aplicaría en cualquier concepto que tendría que ayudarlo y darle una mano. Ahora, en ese caso, no solamente burrito, sino cualquier animal de carga. Porque acá estaba también el animal de carga que a lo mejor está su... Sí, porque puede entender eso realmente como eso, pero también se puede aplicar a otros aspectos de la vida. Sí, 100%. Pero la pregunta es, ¿qué clase del enemigo? Porque, por ejemplo... Ahí cuando está hablando del enemigo, no está hablando de un enemigo como un enemigo que jamás... Ahí está hablando una persona que a lo mejor alguna vez le hizo algo a él que no estuvo bien o algo así, y que como que él no lo ve, pero la idea de la Torah es que se amigue. ¿Está bien? O puede ser un caso en que a lo mejor es una persona que viola las misbots. Entonces la Torah dice, no, tiene que hacer teshuvatos, pero entonces él tendría que mejorar. Bueno, pero a lo mejor no lo ve como con tanta simpatía. No importa. Igual lo ayudarás. Algo así. ¿Se entendió? Pero no un enemigo, un terrorista, eso no, no. Obvio que no. Hay que destruirlos. ¿Se entendió? Muy bien. Eso sobre la... Dije el codito. Dije la buena noticia. Le doy uno jamás, le doy recién nada más para que tengan los temas de la pera ya. ¿Está bien? Estas no se las di. Y ahora, y vean, después me quedo con una y mando. Esta es para que tengan los temas de la pera ya y las misbos. Dice que, les dije que... ¿Cuál es la pera ya que vamos a hablar en esta semana? ¿Cómo se llama la pera ya? Teruma. Teruma. La semana que viene, a veces se lee junto... ¿Cuál pensaste que era? Ah, Mishpatim. No, Mishpatim es la que leímos. Venís a atrasar. Leímos Mishpatim. Vamos a para allá Teruma. ¿Está bien? La semana que... A veces esta pera ya, en esta se leen dos seguidas. Este año se lee una, Teruma, y después Tetzabe. A veces se leen las dos juntas. Este año, como tenemos dos meses de Adar, Adarales, y Adarbet, entonces se puede dividir más las peras ya. ¿Entendieron? Cuando tenemos menos semanas, entonces a veces vienen dos. Pero cuando tenemos más semanas podemos... Muy bien. Teruma tiene... El significado es donación. Tiene que ver con las donaciones para el templo. ¿No? Todo lo que Amisrael quiso dar para construir el santuario. Eso es el tema de estas perayotas. O sea que estas perayotas hablan... Por eso el otro día fueron al Mahona Miklash. El museo del Miklash, porque son las perayotas que vienen ahora, que es preparándose para todo lo que viene. En Mahona Miklash construyen todos los utensilios para el templo. Y en estas perayotas viene ese tema. ¿Se entendió? Que los temas... ¿Ve qué dice para allá Terumate? ¿Sabés? Acá lo pusimos como que están juntos. Pero vamos a ver solamente la primera. ¿Está bien? ¿De qué habla la perayotas de esta semana? Uno. La orden de construir el tabernáculo para que Dios resida en medio del pueblo. Yo te pongo el objetivo. Que Dios esté en medio de nosotros tiene que ver con el templo. Segundo. Los elementos con que deberá contribuir el pueblo para construir el tabernáculo. ¿Qué debían traer para construirlo? No, ¿está bien? Muy bien. Después vamos a ver oro, plata, cobre. ¿Está bien? Los utensilios del tabernáculo. En esta pera ya tenemos muchos de los utensilios del templo. Empecemos. ¿Cuál es el primero? El arca. Ah, el arca. El arca era el centro del centro del centro. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de los diez mandamientos. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaba el arca? El arón. El arón a code. El arón, está bien. Arón a brit. El arca del pacto. El arca para colocar las tablas de la ley. ¿Dónde estaba ubicado este arca? En el lugar más central del templo. Kodesh a Kodashim. En el Kodesh a Kodashim estaba el arca. ¿Está bien? Bien. Afuera, pero todavía la parte cerrada, es el Kodesh. Estaba la mesa del pan de la proposición. Interesante qué significa una mesa, ¿no? Porque medio raro, ¿no? ¿Para qué poner una mesa con panes? Dios es único. Dios no necesita nada. ¿Qué? ¿Le estoy dando pan a Dios? No puede. No tiene sentido, ¿no? Hay que entender cuál es el significado. Pero ya les digo de... Obvio que no es que es algo que yo le doy a él. Sino lo que queremos representar es lo que él nos da. El pan. ¿Está bien? El sustento. La menorá de oro puro. Por cada uno se puede hacer una clase, ¿no? O sea, habría que analizar todo el tema de la menorá. Todo el tema de la mesa. Todo el tema del arca. La tela que cubría y las columnas que formaban el tabernáculo. Eso sería un poco más técnico, ¿no? Porque es como... Muy bien. La cortina, parojet, hoy en día se utiliza la palabra parojet, ¿no? Es cuando se separa parojet... Por ejemplo, ¿qué se dice parojet hoy en día en el templo? En el Betacneset. El parojet es donde se cubre, donde se guarda el Sefer Torah. ¿Vieron? La cortina se dice el parojet. ¿La cortina es parojet? Sí, parojet. Que separaba, en este caso, ¿qué separaba? Entre el kodesh y kodesh a kodeshim. Entre el salto y el salto santo santorum en español. Kodesh y kodesh a kodeshim. El lugar más alto, más más, y el segundo. El altar externo para las ofrendas. Eso es el misbeaj que estaba afuera donde se ofrecían los korbanot. También está en esta pera allá. Casi todo está en esta pera allá, ¿se dieron cuenta, no? La mayoría está en pará allá de Terumá, menos en Tetzabé. Y la cortina que recubría el perímetro del patio exterior, que también estaba todo cubierto. O sea, la persona afuera no podía, veía una cortina, donde estaba todo el mishkan. ¿Se entendió? Bien. Estos son los temas de la pera allá. Del otro lado, pueden ver qué misbot hay. Hay tres misbot. ¿Ven donde dice preceptos de la pera allá? Hay en total tres misbot en esta pera allá. Una, construir un santuario. Sería la misba, no solamente del mishkan, sería la misba de construir el Bet Amigdash. Construir el templo. Nada más que en el desierto era, se movía de un lado para el otro. Por eso se llama santuaria como mishkan. Cuando se construye a fijo, se llama Bet Amigdash. Pero es la misma misba. ¿Entendieron? Bien. Otra es no quitar las varas del arca de la alianza. En el arca, ¿cómo llevaban el arca? Claro, tenía como unas varas. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ahí lo llevaban al hombro. ¿Está bien? Muy bien. Esas varas que se ponen en el arca, hay una misba de la otra que prohibía sacarlas. Es raro, habría que analizar por qué, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos y lo sacamos? Hay otros que el INSS se desarman. Cuando acampamos se desarman. Esto nunca se desarmaba. Para siempre tienen que estar las varas puestas. Hay que ver qué viene a enseñar. ¿Entendieron la misma? Y la tercera, otra es la de la construcción de la mesa. La mesa del pan de proposición. Hay que ver por qué no trajo también las otras, porque a veces se repiten en otra operación y se aprenden de la otra. ¿Está bien? Pero acá también construir la mesa, otra misma. ¿Se entendió? Bueno. Vamos a la hoja de la pera ya, entonces. Pero vamos a empezar. Voy a empezar con un código. ¿Está bien? ¿Con un código? Una de las donaciones principales eran oro, plata y cobre, que se van a usar para todas las cosas. ¿Cómo se dice en hebreo? A ver, vamos a ver. Zahab. Zahab es oro. Zahab es oro, plata, queser, ¿cómo se dice cobre? Zahab es oro, nejo, 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 nejo. ¿Qué es esto? La donación para el Betamigrash. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos el templo, ¿no? ¿Y qué leemos en el templo? El Sefer Torá. Cuando hay mini, ¿no? En las fiestas leemos el... A ver, ¿cuándo leemos el Sefer Torá? En el Betamigrash. En Shabbat. ¿Qué más? En Pensa, Shabbat, Sukkot, ¿no? Bueno, yo digo, en todas las letras vamos a encontrarlo. ¿Entendieron lo que voy a buscar? Zayn, ¿cuánto suma? Siete. Zayn es siete. O sea, ¿qué sería? ¿Cuándo se saca el Sefer Torá? Siete. El séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? Shabbat. ¿Está bien? Shabbat. Hei y Bet. Hei, ¿qué día es? Es el quinto día. Jueves. ¿Está bien? Este es el quinto día. Jueves. Y Bet. Ah, el segundo día. ¿Saben cuánto se saca el Sefer Torá? En Shabbat. Los lunes y los jueves. ¿Está bien hasta acá? Zayn encontré normalmente los días de semana. Acá podría... Pongo jueves para que sepan. ¿Está bien? Está bien. Jueves. Y acá sería lunes. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es ese? A ver, la K. ¿Qué puede ser la K? ¿Qué día del año puede repensar la K que se saca el Sefer Torá? ¿Qué fiesta? Yom... Kip... Kipur. Yom Kipur. La K. Kipur. La Zamaj. Sukkot. 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 Zamaj, Sukkot. Bien. Sukkot. Pesach. La P. Pesach. Pesach. Y otra? Puri. Puri. Bien. Pesach, Puri. Bien. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Estoy encontrando todo. Lo que está bueno es que es todo. No hay ninguno que no está. Está lindo. O sea, si vos encontrás la letra, o sea, si te acordás este acróstico, te acordás todos los días que se saca el Sefer Torá, en el Betagnesis. Eso es lo lindo. Entonces, acá tengo Pesach y también Puri. Nehoshet. La Nun, ¿qué fiesta puede ser? Algo con Nun. Algo que se enciende. ¿Está bien? Nerot. Esto sería Falun. ¿Está bien? Igual también la podría poner la Jet, ¿no? Pero voy a poner en Jet, otro, otra, con Jet, que se lee el Sefer Torá. ¿En qué día se saca el Sefer Torá en el Templo? Algo con un Jet. Javisí. Bueno, pero el Javisí se lo pusimos acá, ¿no? La J. ¿Está bien? Rosh. Jodes. Rosh Jodes. Jodashim. Los principios de la M. Rosh Jodes. Lashim. También podría ser Shabbat, pero el Shabbat la pusimos acá, ¿se acuerdan? El Azai. Shabbot. Shabbot. Bien. Shabbot. Y la última. Tab. ¿Eh? Ah, el Azai también puede entrar. Si quieren ponerla. Shabbat. 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 ¿Está bien? El Azai. Es verdad. Porque no lo incluí en... Pusimos Sukkot. Pero la verdad que el último día de Sukkot es una fiesta por el febrero. Shabbat. 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 Habría que poner acá también esto. Shabbat. 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 ¿Vamos a Shabbat Torah? Que todos lo conocemos como Shabbat. Vamos acá. Shabbat. ¿Está bien? Acá. Shabbat. 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 ¿Y cuál más me queda? La Tab. Esperen. A ver si tenemos. En el año es... Lunes, jueves y Shabbat lo tenemos en la primera palabra. ¿No? En la segunda palabra tengo Yom Kippur, tengo Sukkot, tengo Pesach y tengo Purim, una fiesta rabílica, ¿no? Todavía me... En Neroth tengo Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. En la Jet tengo Rosh Hodesh, ¿está bien? En la Shin tengo Shabbat, que es la que me faltaba, y Simchat Torah. Ya tengo las cinco fiestas, ya tengo todas. Me queda un día más. Con Tab. ¿Qué puede ser? Con Tab que se saca... Que también se lee el Sefer Torah. ¿Qué puede ser? ¿Se les ocurre? Otro día en el año que siempre que hay eso se lee el Sefer Torah. ¿Qué empieza con Tab? ¡Bien! ¡Tanio! Todos los ayunos. Todos los ayunos se lee el Sefer Torah. ¿Está bien? ¡Tanio! ¡Tanio! Y Rosh Hashanah se lee el Sefer Torah. ¡Ah! ¡Muy bien! Rosh Hashanah no la encontramos. ¡Bien! Bueno, yo la pondría en... En Hodesh. Todos los Rosh Hashanah. No, se llama también el Rosh Hashanah. Todos los principios de mes se lee el Sefer Torah. Rosh Hashanah. ¿Está bien? ¿Hay algún día de... Que nos ama... Si quieren... Jola Moed todos los días del medio. Se lee. Pero eso lo pongo en Pesaj y Sukkot. ¿Entendieron? No falta ningún día. Todos están todos. Encontramos todos. ¿Está bueno, no? Todos los días del año que se lee el Sefer Torah. Entran en este acróstico. ¿Está bien? Y el acróstico tiene que ver con la donación por la Torah. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Resumo. Quedó claro. No hay que reconocerlo. ¿Está bien? Acá entonces, acá entró... También acá podríamos... Tishabea. Pero acá metí todos los... ¿Entendieron? Todos los de su. En Shavuot, acá, Shibhatorah. También Shibhatorah tiene otro nombre en la Torah. Shemin Yacher. Es lo mismo. La Shib. Shib. Puede ser Shavuot, Shemin Yacher, Shibhatorah. Rosh Hashanah. Entonces, Rosh Hashanah tenemos que poner Rosh Hashanah, ¿no? Eso sí. Muy bien, ¿eh? La contracción. Entra acá. ¿Está bien? Muy bien. Si quieren acá. Acá voy a poner Rosh Hashanah. Oh, lindo. Simpático. Una clásica, lindo. Hay un libro que se llama Parperaot. No se lo conocen. Mayanea, Torah. Son todos pirushis lindos de Rabanim Hasidicos o Pito Papa o con numeritos. Es simpático. Ahí lo trae. Muy bien. Ahora vamos a los Pesukim. ¿Está bien? Vamos a los Pesukim. Entonces, empezamos. ¿Quiere empezar por ese? Porque última vez le pasamos ahí. ¿Ahí? ¿Quiere empezar por el medio? Vamos, empezamos. Dale, dale, dale. Esa quiere. Hablo del Señor, no me estoy diciendo, hablo de los hijos de Israel, para que tomen para mí ofrenda de todo hombre que disponga a su corazón y tomará mi ofrenda. Muy bien. Vamos a empezar algo. ¿Se acuerdan cómo terminó la peralla pasada? Moshe sube. Exacto. Moshe sube 40 días para recibir las tablas, la Torah y la misma. Es lo que está escrito. ¿Está bien? Así empieza esta peralla. O sea, que acá Moshe está arriba y esto es lo que le dice a Yem. ¿Entendido? Bien. Habló el Eterno Moshe diciendo, hablan los hijos de Israel para que tomen para mí ofrenda. ¿Cómo entienden para que tomen para mí? ¿Para mí porque yo necesito? No. Entonces, ¿qué es para mí? Para reconocer. Eso, para reconocer. En honor a, no porque Dios necesite, porque el hombre tiene que reconocer a Dios. De todo hombre que disponga a su corazón tomará mi ofrenda. Según esto, ¿está obligando el Pazuc? Pero, miren, de todo hombre que lo disponga de corazón. Entiendo que es eso. No dijo que todos están obligados. No, no, no. El que quiere traer de corazón, que traiga. ¿Entendieron? No está obligando. Y todos dieron tanto que tuvo que venir Moshe y decir, paren, paren, porque ya sobra. Es lindo, ¿entiendes? O sea, lo veo a mi Israel con ganas de donar a Dios. ¿Entendieron? Bien. Esto disponga de su corazón. O sea, no obligatorio, sino de corazón. Muy bien. Pazuc 3. Sí. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Oro, plata y cobre. Un poco más. Lana celeste, lana púlpura, lana carnesí, vino y pelo de cabra. Muy bien. Acá. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Oro, plata y cobre son los materiales básicos o fundamentales para... Porque vamos a hacer un montón de kelin. Y tiene que haber de esto. Tiene que haber de Zab. Tiene que haber de Kev. Está claro que está en orden de importancia. Oro es lo que vale más. Plata después, cobre. Lana celeste, lana púrpura, lana carnesí. Lana celeste. ¿Qué color es ese que usamos en los tzitziot? ¿Qué color es? En hebreo. Tejelet. Este color tejelet no era fácil de conseguir. ¿Entienden? Por eso telas hechas con tejelet eran como telas de los reyes. ¿Entienden? De la... ¿Cómo se dice? De la aristocracia. De la realeza. Era un color de la realeza. Y al fin y al cabo, ¿quiénes están acá? El Coen Gadol. Vieron en el Mahona Mikdash. Tenía toda una túnica toda de tejelet. Y el tejelet. Conseguir un hilo de tejelet cuesta mucho. Imagínense todo una vestimenta. O sea, era una vestimenta de realeza. ¿Se entendió? Entonces, tejelet. Púrpura carmesí. Lino y pelo de... ¿Para qué esto? Cosas de cabra. ¿Para qué? Porque necesitaban cubrir todo el santuario. Eran como las capas para que no... O para cubrirlo del frío y del calor. ¿Está bien? Y para que no pase la lluvia. Bien. Muy bien. Pazuk 5. ¿Quién quiere... Entraste recién. Seguí. Seguí. El piel de carnero con... Esto es piel de tejajim, madera de acacia. Muy bien. Acá, piel de tejajim. Hay quien dice, ¿qué animalito era este? No está tan claro qué animal era estos animalitos. Pero tiene que ser animalitos que se consiguen en el desierto. ¿Entienden? O que ellos tienen. ¿Y para qué madera de acacia? ¿Por qué esto es madera? Para toda la construcción del tabernáculo necesitaban esa madera. También, de nuevo, esa es la pregunta que hacen todos. ¿De dónde sacaron esa madera? ¿Está bien? ¿Se les ocurre? Están en el medio del desierto. Van de un lugar para el otro. ¿Ahora qué conseguieron? Entonces, de repente, donen. Y la gente dona de corazón. ¿Y qué dice que donan? También donan este tipo de madera. ¿De dónde la sacaron? Aparentemente la sacaron de Egipto. La trajeron de Egipto. ¿Está bien? Cuando salen de Egipto, salen con carrozas y cosas, ta, ta, ta. A lo mejor habrán pensado que algún día vamos a construir. ¿Está bien? No sé. Buena pregunta. Pero lo más lógico de pensar es que lo trajeron de allá. ¿Se entiende? A menos que pasen por un medio del desierto, por un lugar y tienen que talar los lados. Medio raro. Pero no es un bosque. ¿Entienden? O sea, lo más lógico de decir es que todo este material lo sacaron de Egipto. Acuérdense que cuando salieron de Egipto les dieron un montón de regalos, ¿se acuerdan? Que vaciaron a Egipto, que se lo merecían, ¿no? Otro PASUG 6. Aceite. Te salió el de aceite. Aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de flores y para el medio del desierto. Muy bien. Otra cosa que necesitábamos. El aceite, ¿para qué se va a usar el aceite? Para aprender la menorá, o sea, el aceite, ¿está bien? Aceite para alumbrar. Perfumes para el aceite de unción. ¿A quién se ungía poniéndole aceite? Normalmente cualquier instrumento para iniciarlo, para, ¿cómo se dice? Para alejarlo. Inaugurarlo, aceite. Un cohen, aceite. Un rey, aceite. ¿De ahí qué palabra viene, famosa? Mashiach. Mashiach significa ungido. Ungido. ¿Y cómo se ungía? Con aceite. Y de ahí viene, obvio, cuando decimos Mashiach nos referimos al tiempo de Mashiach, al máximo que va. Pero eso significa la palabra, ¿entendieron? Bien. Y saumerio de especies. Había todo tipo de especies con aromas muy ricos. ¿Por qué era necesario también eso? El aroma rico, estas especies. ¿Dónde se ofrecía eso? ¿En qué altar? Había un altar de Misbeahá, Ketoret, del incienso. Y dice que era un aroma tan rico, tan rico, que se olía en todo Jerusalén. Dice que las mujeres en Jerusalén no necesitaban usar perfume. ¿Por qué? Porque era, el aroma era tan rico que ya uno estaba impregnado de ese aroma, del Ketoret. ¿Está bien? Dicen que había una familia de Kohanim que tenía exactamente el código de cómo se hacían esto. Había una tradición, una fórmula. Un día, un día podemos estudiar esa clase, es interesante. Esa familia de que tenía la fórmula de cómo se hacía. Muy bien. Muchas gracias. Después termino la clase y como un poquito, si sobra. Y llegamos a las piedras de Preciosas. No pasó nada, es agua. No, no se rompió, no se rompió. Está bien. Bueno, no pasa nada. No tocó el cable. Bueno. ¿Seguimos? Ahora, ahora, ahora en el recreito lo arreglamos. En el recreo. Te quedaste sin agua, ¿no? Sí, ¿quién lee? Dani. Siete. Paso siete, ¿quieres leer? Piedras. ¿Qué más había que conseguir de las donaciones? Piedras Preciosas. Pero, ¿quién tenía esto? ¿Quién tenía para donar piedras Preciosas? ¿Cualquier persona? Dicen que los que donaron estas cosas eran más los príncipes. O sea, la gente de más... Había gente de más... Había gente que tenía más, gente menos. Había gente que era muy pudiente, o que está bien. Y todos los que tenían, dieron. ¿Está bien? Para el efodio y el pectoral. ¿Dónde habían estas piedras Preciosas? El pectoral era... Una vestimenta del Coen Gadol. ¿Me siguen? Habían piedras Preciosas. Estaban todos los nombres de las tribus. Y como que el Coen Gadol llevaba en su corazón al pueblo de Israel. ¿Y siempre qué hacía el Coen? Pedía por Amisrael. Entonces, ¿qué tenía en su pecho? Todo el nombre de Israel. ¿Entendieron? También tenía aquí como unas sombreritas, que también estaban. Y tenía una vincha que decía Kodesh La'ayem. En honor a Ayem. ¿Eh? Kodesh La'ayem. ¿Qué significa Kodesh La'ayem? ¿Y por qué el Coen Gadol tendría una vincha que dice Kodesh La'ayem? O sea, pregunto. ¿Cuál es el oficio del sumo sacerdote? ¿Qué es lo que tiene en mente el sumo sacerdote? El amor a Amisrael porque quiere pedir perdón por cualquier pecado de Amisrael, ¿no? Pero antes que todo. ¿Quién está por encima de todo y quién está por encima? A Ayem. ¿Entienden lo que tiene el Coen Gadol? Los dos puntos. ¿Está bien? En la cabeza dice Kodesh La'ayem. Porque Dios es el centro de todo. A él debo servir. ¿A quién llevo en mi corazón y a quién llevo en mis hombros? Al pueblo de Israel. ¿Entienden la simbólica? Está buena la simbólica. Nombre de Israel. Nombre de Israel. Kodesh La'ayem. Kodesh La'ayem significa cabeza, corazón, responsabilidad. Está bueno el pirush. ¿Entendían al pirush? El pirush de la vestimenta del Coen Gadol y cómo él se preocupa por todo. Esta la escuché de Rav Bigón. Vamos a decirlo en su nombre. Rav Bigón, de aquí de Mahomet. Una vez la escuché me encantó la explicación. Entonces, tres puntos. Cabeza, corazón, hombros. ¿Cómo se llama? Responsabilidad, ¿no? Llevar sobre tus hombros. ¿Qué? ¿Tenía alguna revasión especial entre el Coen Gadol y el Sanedrín? ¿Entre el Coen Gadol y el Sanedrín? Hay conexión. Pero el Sanedrín sería el tribunal de justicia. Donde serían los jajamís más grandes. Y el Coen Gadol sería el poder, no el poder judicial. El Coen Gadol es el sacerdocio. Es el sacerdocio y tenés el poder judicial. ¿Tenían que aconsejarlo? Seguro que siempre, sí, obvio, uno no va a ser en contra del otro. Sí, obvio, obvio. Que el Coen Gadol tiene que estar limitado, en cierta manera, por las leyes, por la Torah. Él no puede hacer lo que se le da la gana. Hubo épocas que eran Coen Gadol falsos. Y así les iba. ¿Entendían? O sea, o a veces entraban en el Código de Hashim y no salían vivos. Si no era una buena persona, era comprado. Eso fue una época más, pero entonces Hashem no estaba con nosotros. ¿Se entiende? En la época de los Macabeos. ¿Se acuerdan que había también gente asimilada de los Mithiamnim? Hubo una época que hasta el Coen Gadol se asimiló. Entonces el Coen Gadol no estaba haciendo lo que la Torah decía. Era que dejó el Betamigdash y se fue a ver el hipódromo. ¿Se acuerdan de esa historia? Ahí saltaron todos los Hashmonaim y dicen, ¿qué está haciendo? Esto no es un Coen. Pero no era un Coen de verdad. Era como que para quedar bien con los griegos. Bueno, el Coen Gadol de verdad es esto, como dijimos aquí. ¿Se entendió? Entonces las piedras preciosas la donan la gente más pudiente, especialmente los príncipes de cada tribu. Y ya tenemos todo el material para construir el Mishkan. ¿Qué es el Efod? El Efod, entiendo que es lo de la... ¿Precínense? Para, para, el Efod. No, tenés razón. El Efod es acá. Todo está, está. Las piedras, Urim Betumim, esto es el Efod. Sería la vestimenta, se pone así. Las piedras quedan acá. Esto sería el Efod. Urim Betumim son las piedras preciosas que están en el Efod. Cada piedra. Y cada piedra... Ah, otra cosa que no dijimos, el pectoral. A través del Urim Betumim, el pectoral, el Kohen Gadol, como que entraba en profecía y podía preguntar cosas a Kadosh Barujuk. Tremendo. Y dice que como que se encendían las lucecitas de las letras y así le contestaba. O como que... Pero tiene que ver, era una inspiración de Ruba Jacobes. ¿Se entendió? Y entonces el Kohen Gadol quería preguntar, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? O sea, se inspiraba, entraba Nebuá, ta, 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 y Dios daba la respuesta. ¿Se entendió? Bien. Entonces tenemos todos los... Llegamos al Pazuc Central, a ver si puedo hacerlo, o todas, o justo, las cuatro. Bueno, este va a quedar, pero es el Pazuc Central. Lo leo yo y lo seguimos. Dice así. Harán para mí un santuario... Azul... Voy en hebreo. Azuli. Azuli. Hagan en honor a mí. Azuli. Mishkan. Un Mishkan. Y acá son las palabras más importantes. Be-Yahantí Betoham. Que significa, y habitaré entre ustedes. La pregunta del millón es cómo Dios habita entre ustedes. ¿Están de acuerdo que es la pregunta más importante, no? Porque Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Qué tiene que ver que Dios habita? ¿En qué sentido? ¿O cómo lo puedo traducir? ¿O cómo puedo entender cuál es la intención del Pazuc? ¿Cuál es la intención del Pazuc? En otras palabras más profundo. ¿Qué significa Yejiná? Esperen. ¿Cómo se dice habitar entre ustedes? Be-Yahantí. O sea, mi Yejiná estará entre ustedes. ¿Qué es Yejiná? Yejiná es sinónimo Dios. Acá está. ¿Entienden que es la pregunta más importante? ¿Qué significa Yejiná? La Yejiná de Dios, ¿qué significa? ¿Quieren lo hacemos? No importa, aunque sea más rápido. Le doy un minuto más. ¿Qué puede ser la Yejiná de Allem? ¿Cómo Dios puede estar entre nosotros? ¿Dios tiene cuerpo, forma? No, ¿no? ¿En qué quiere decir Dios está entre ustedes? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué se imaginan? No sé. O sea, yo quiero dar... Conociendo a me a Nathan, saben que si acá dice Be-Yahantí, Be-Yahantí, tiene que haber un significado de lo que significa esto, ¿no? Entonces, no es... ¿Qué es estar en el corazón? ¿Qué diría estar en el corazón? ¿Qué diría Dios estar en el corazón? ¿Cómo Dios está en el corazón? ¿Cómo Dios está presente en el corazón? ¿Cómo Dios está presente en nuestros corazones? Si yo ahora no pienso en Dios, ¿Dios está presente en mi corazón? O sea, solamente cuando pienso en Dios. ¿O no? ¿Entienden mi pregunta? ¿Y si una persona es ateo, Dios está presente en su corazón? Si él es ateo, no cree en Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, posibilidades. Posibilidades que significa estoy... Que queden en claro. Dios no tiene de cuerpo ni forma. O sea, todo el espacio del mundo no abarca a Dios. ¿Eso queda claro? Inclusive el Betamigdash no abarca a Dios. Ni todo el cosmos abarca a Hashem. Porque Hashem es el creador de todo. Nada lo abarca. ¿De qué quiere decir habitaré? Para que haya un lugar específico que Dios abite. ¿Qué significa? Posibilidades. ¿Está bien? Posibilidad número uno. ¿Qué quiere decir Dios está... Ahí en el templo, en el Código de Shokadashim? ¿Cómo traducirían Dios está ahí? ¿Qué puede ser? En vez de Dios. Pero que representa a Dios. La conexión que tengo con Dios, ¿no? O sea, la Yejinah está ahí, es como decir... Si estoy conectado... Si el pensamiento mío está en Dios, ahí está la Yejinah. ¿Entienden? La conexión con Dios. ¿Cuál es la máxima conexión? La máxima. ¿Cómo se dice en hebreo? Exacto. Voy al pinuche número uno. La Yejinah está ahí, es la Nebuah. Está ahí. Ahí se capta la palabra de Hashem. Eso es súper Yejinah. ¿Entienden lo que quiere decir? Es la conexión máxima con Dios. La profecía. ¿Se entiende? Si lo abro un poquito y la abro un poquito más, es toda conexión con Dios, que significa que pienso en Dios, sería la Yejinah está ahí. El pensamiento máximo es la captación de su palabra. Pero hay menos. La de nosotros que no somos profetas. Pero si en el momento, siempre que lo tengo a Dios en mi mente o en mi corazón, podría decir, ahí está la Yejinah. La Yejinah está donde uno lo deja entrar. Si yo ahora estoy con Dios, si hay un Minyan, ahí está la Yejinah. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entienden? Si hay ahora el Minyan, la Yejinah está ahí. ¿Qué significa? Ahí hay un Minyan que están rezando a Dios, ¿no? Entonces están conectados con Dios, ¿no? La Yejinah está ahí. ¿Está bien? Si hay dos personas estudiando Torah, la Yejinah está ahí. ¿Cómo lo entienden? Claro. ¿Qué están estudiando? La palabra de Hashem. Es lo que hay Dios que... La Yejinah está ahí. ¿Entendieron la pregunta? Eso. Yo habito entre ustedes es... Mi presencia está ahí cuando ustedes me tienen ahí. Cuando hay conocimiento de Dios, eso es Yejinah. Y la máxima es la profecía. ¿Se entendió? Otra definición de Yejinah. Segunda definición. Que tiene parecida, pero segunda. Dicen que nunca se apartó la Yejinah del cótel. ¿Por qué? ¿Qué vemos? Que todas las paredes cayeron, ¿no? Y esa es la única pared que se mantiene firme. Y dicen, nunca se apartó la Yejinah. ¿Está bien? Pero veo que eso se mantiene firme, ¿no? Voy a otra piruja de Yejinah. Cuanto más estoy cercano a Dios, ¿qué pasa? Más estoy protegido. Dios está contigo. Segunda piruja de Yejinah. La Yejinah está ahí significa... La protección divina está ahí. O sea, no Dios mismo. Su manifestación. Su protección. ¿Está bien? La primera era que yo lo tengo en mente. La segunda es que Él me cuida. ¿Entendieron las dos? Están buenas las dos, ¿no? Tienen dos piruja de Yejinah. Y uno que es más literal neto. ¿A algunos les puede gustar? ¿A algunos no? A mí me... A los que son fieles al texto, les gusta. Porque vos ves que... ¿Está bien? Dice... Y yo habitaré entre ustedes. Es que Dios va a estar entre ustedes. Pero ¿qué había entre ustedes? ¿Y cuál es el lugar más santo del templo? El Harón. El Código de Yejinah. ¿Y qué está escrito adentro del Código de Yejinah? ¿Qué hay ahí? Las tablas. ¿Y qué dicen las tablas? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses. Acá va. Yaján y Betojam es algo que me representa. Está entre ustedes. ¿Qué es? Sería el Harón Abrit. El Arca. El Arca con los diez mandamientos. A eso también se lo llama Bellahanti. Es verdad que es técnico el Pirush. Pero fiel a los Pesuquín. Porque vemos que, por ejemplo, el Arca fue llamado... En un lado vemos que al Arca lo llaman con el Shem Hashem. Obvio que el Arca no es Hashem. Pero ¿por qué lo llaman con el Shem Hashem? Otro Pesuquín. Para poner mi nombre entre ustedes. Y está claro que ahí está hablando del Arca. Entre ustedes es el Arca. Entonces, el Arca igual el nombre. Yo estoy a ustedes es mi nombre. O sea, mi Arca. ¿Entendieron? También es Pshat. Es bien Pshat al Tanaj. O sea, tienen tres. Entonces nos llevamos tres. Captación de Dios. Nebuá en el máximo nivel. Protección divina. Y el Arca que siempre estaba en el lugar más santo del Betamigdash. O sea, como decir, yo estoy entre ustedes. En el lugar más central van a poner el Arca. Lo que me representa a mí. ¿Se entendió? Tienen tres de Yehina. Muy bien. Hasta aquí. Muy bien.